La asambleísta Linder Altafuya. Señor Presidente, señoras y señores asambleístas, en tratándose de reformas a la ley orgánica de la función judicial, vale iniciar esta intervención, recalcando en lo que contempla la Constitución. Señor secretario, verifique el coro. Inmediatamente, señor presidente. Señores asambleístas, verifiquen que sus tarjetas de electrónica se encuentran debidamente insertas en sus curules. Señor operador, En la pantalla principal del Pleno de la Asamblea Nacional pueden observar que asambleístas se encuentran presentes o ausentes de acuerdo al sistema. Si tienen algún inconveniente, por favor, háganos conocer. Y comuniquen al personal de apoyo, por favor. Personal de apoyo me avisan cuando estén listos. Gracias, personal de apoyo. Señor operador, registre la presencia, por favor. Señor operador, registre la presencia de los señores asambleístas, por favor. 69 asambleístas presentes en la sala, señor presidente. Sí tenemos quórum. Continúe. Continúe. Inicio. Como decía, es importante al tratar este punto sobre las reformas a la ley orgánica de la función judicial, hacer hincapié, y en eso a nombre del bloque del Movimiento Popular Democrático, vale hacer hincapié a lo que consagra la Constitución en lo que se refiere a la función judicial. Permítame, señor presidente, dar lectura al artículo 168 de la Constitución de la República, que dice, la administración de justicia en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de las contribuciones aplicará los siguientes principios. Uno, los órganos de la función judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley. Dos, la función judicial gozará de autonomía administrativa, económica y financiera. Y en cuanto al artículo 8 del Código Orgánico, la función judicial contempla el principio de independencia. Las juezas y jueces solo están sometidos en el ejercicio de la potestad jurisdiccional a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley. Al ejercerla son independientes incluso frente a los demás órganos de la función judicial. Ninguna función, órgano o autoridad del Estado podrá interferir en el ejercicio de los deberes y atribuciones de la función judicial. Esto dice la Constitución. Si esto contempla, si esto consagra la Constitución como máxima carta del Estado, una ley que es inferior a la Constitución y que tiene que estar supeditada a la misma, caso contrario, esa ley es nula, de nulidad absoluta, no puede decir lo contrario. No puede decir lo contrario. Por eso es que lo que tiene que ver al proyecto de reforma planteado en este caso por la Comisión de Justicia y estructura del Estado que me gustaría que la señora Presidenta de dicha Comisión estuviera presente para que escuche los planteamientos, se recojan las observaciones. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo en lo que tiene que ver a los artículos que van, a los artículos reformatorios que van del 13 al 26. Y estamos de acuerdo por lo siguiente, es correcto que los jueces a todo nivel rindan informes de su accionar. Es correcto para que este organismo fiscalizador, la Asamblea Nacional, después de que ellos rinden informes a la Corte Provincial y la Corte Provincial al Consejo Nacional de la Judicatura y al Consejo Nacional de la Judicatura, a esta Asamblea Nacional en su papel de fiscalizador, es correcto, de acuerdo con la reforma en ese sentido, de acuerdo también a los requisitos que se exigen y está bien que se plantee para poder garantizar la carrera en cuanto al fiscal subrogante, de acuerdo también a los bienes que se le da de baja, sino que ahí hay que poner un aditamento, no hay que dejar en blanco, no hay que dejar un vacío. Si los bienes no tienen valor comercial, algún valor han de tener para que después que se les dé de baja tienen que entregárselas a una institución de bienestar social, como también en lo que tiene que ver a los avances tecnológicos para que la función judicial se ponga a tono con las exigencias que requiere para la agilidad de los juicios, la tecnología de punta, como también en otros aspectos, en los que no estamos de acuerdo y en esto si quiero hacer ser enfático porque aprobarlo en los términos que nos trae la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, aprobarlo en los términos que nos trae es violar la Constitución, señores, cuando se plantea en la disposición transitoria tercera de que la auditoría tiene que hacerle un ministerio como en este caso el Ministerio de Justicia a la función judicial, el Ministerio de Justicia que es parte de la función ejecutiva pues, que depende del Presidente de la República y cuando estamos viendo una cosa que es gravísima con un pésimo precedente como lo que se está dando en estos momentos de una intromisión grosera del Ejecutivo del Presidente de la República directamente en la función judicial, como por ejemplo vienen todos estos casos cuando se dio la resolución de la Corte de Provincial de Justicia de Esmeraldas, los tres jueces de esa primera sala de un habeas corpus directamente dijo el Presidente de la República en una cadena sabatina, le dijo a Yal que a buena hora que ahora lo renuncia, lo saca de ahí a buena hora, le dijo a Yal anda porque hay que sancionar a esos jueces, presenta un pedido en ese sentido y eso lo hizo día sábado en Cadena Nacional y el doctor Benjamín Ceballos presidente del Consejo Nacional de la Judicatura día lunes, día lunes estaba sancionando a los jueces, los mismos esos jueces que resolvieron sobre el presidente de la FEW Nacional Marcelo Rivera, de manera clara la intromisión directa desde el Ejecutivo, desde el Ejecutivo, otros jueces para dejar en libertad a los tragascheques del Ministerio de Deporte y vayan a ver como en Esmeraldas el centro de alto rendimiento deportivo es una vergüenza llena de monte y abandonado y la plata se la llevaron los tragascheques con carrion a la cabeza, inocentes en la calle declarados en libertad, porque manipulación grosera en la administración de justicia, el caso de Yamil Maguat revocaron la orden de prisión contra Yamil Maguat el caso de Filambanco declarada la prescripción porque consideraron que no era delito especulado sino que era delito de falsificación de documentos declarada en actos de corrupción declarada la prescripción en el caso de Filambanco robo a los fondos de los ecuatorianos robo a los fondos de este país la intromisión asimismo ahora vemos caso gravísimo la cervecería nacional no paga a sus trabajadores y en vez de pagar que era la resolución de una jueza de la niñez en Guayaquil en vez de pagar buscaron otros mecanismos interviene directamente el presidente de la república por medio del ministro Serrano de justicia y vean ustedes a las multinacionales le dicen siga nomás y a los pobres trabajadores y lo hacen de una resolución de un juez en Guayaquil cuando la cervecería está en Guayaquil con un juez de acá de Quito o sea una resolución contra otra resolución todo esto se llama manipuleo manoseo corrupción intromisión es la función judicial que prohíbe la constitución yo no entiendo mi querida y estimada compañera asambleísta presidente de la comisión de justicia y estructura del estado María Paula Ró yo no entiendo como usted y los miembros de esta comisión plantean esta tercera transitoria para que el ministro de justicia le haga la auditoría a la función judicial si eso tiene que hacerse pues que lo haga en este caso el defensor del pueblo pues el defensor del pueblo pues como organismo de control pues pero no un ministro pues mire usted cuando aquí se sacó la resolución sobre esa providencia que declaró la prescripción en el caso Jaime Hurtado una de las cosas que conversamos con usted señorita presidenta fue de que el número 3 de la resolución debía desaparecer porque era intromisión a la función judicial cosa que prohíbe la constitución entonces se contradice ahora planteando de que un ministro del presidente de la república del ejecutivo que viene en manos siempre de la función judicial sea el que intervenga en esta reforma por eso nos oponemos a ello en el resto estamos de acuerdo muchas gracias señor presidente